Me perdí un poco sobre últimas noticias de la semana pasada, así que hoy únicamente voy a compartir unas cuantas, posiblemente haga más videos sobre noticias atrasadas o posiblemente no, de cualquier manera suscríbete a este canal para estar enterado sobre todo. Ahora los saludos para la gente que comenta los temas recomendados saldrán durante el video. Para comenzar quiero compartir que Visa Rap sigue consiguiendo artistas para que se sumen a sus sesiones. Hace poco le hizo la invitación públicamente a una de las chicas que forma parte de la Rip Gun, el colectivo donde se encuentra Dillon. Taichu es el nombre de esta chica y la verdad es que varios artistas ven un gran potencial en ella. Uno de ellos por ejemplo es Duki que públicamente reconoció que rapea bastante bien. Me parece perfecto que Visa intente darle un empujón a Taichu ya que merece una oportunidad. A pesar de todo no hay nada confirmado por el momento, únicamente es una posibilidad. Esperemos y que se confirme. Luego también Pablo Puch después de tanto tiempo lanzó su denuncia contra Paulo Londra. Esto ya desde hace varios meses se venía avisando y no era tanta la importancia en ese momento. Pablo Puch fue el primer productor de Paulo Londra con el cual lanzó sus primeros temas. Pasa que cuando Paulo Londra firma con Big Ligas, Pablo Puch queda fuera del juego. Así que Pablo Puch busca ese reconocimiento y esa remuneración económica sobre el éxito de Paulo. Aquí mismo con Paulo Londra les cuento que fue entrevistado y de 20 preguntas solo respondió 6. Las 14 preguntas que no respondió tenían que ver por ejemplo con su álbum, sobre recuerdos con Duki y sobre el problema con su sello discográfico. Al parecer Paulo no quiere o tiene prohibido hablar sobre ello. Aclaro que esta entrevista data de hace un mes y no sé por qué diablos no la vi en su momento. Por otro lado después de tantos rumores Duki por fin confirmó que su tema con huayna y farina si saldrá. Este tema antes se llamaría secreto y mucha gente lo conoce así, pero ahora sabemos que se llamará prometo. Que cagado que casi se siga llamando igual. De cualquier manera esto me parece una super buena noticia ya que mucha gente incluyéndome pensó que este tema jamás saldría, ya que existían pequeños problemas. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chau. Chau.